Fray Gómez era un, antes en la época de la colonia, decían filitelero, era como quien dice el asistente de la enfermería, el que ayudaba a los enfermos, el que ayudaba a mirar y darle la dieta. Y en ese tiempo estaba a cargo de todos los franciscanos, pero dicen que Fray Gómez era un tipo que hacía muchos milagros, muchos milagros. Y entonces un día, por ejemplo, cuando dice que él iba caminando por Amancaes, un caballero que iba en su caballo todo él, el caballo se desboca y se cae a morir, botando sangre por la boca y todo el mundo decía que este se muere y lo persinaba. Pero en eso lo llaman a Fray Gómez, que estaba por ahí. Fray Gómez lo único que hace, llega con su cordón, le hace así, tres cruces, y se levantó como si nada le hubiera pasado. Asombrado, se levantó, montó su caballo, se fue, y la gente quiso levantarlo, llevarlo así en hombros, pero él se corrió. Y cuando llega al convento corriendo, estaba ahí el jefe. Y lo ve mal, y le dice, pero tiene que comer, tiene que comer. San Francisco Solano era el jefe de todos. San Francisco Solano estaba así, decaído, que no quería comer. Pero le dice, usted tiene que comer algo. Y le insistía, y le dijo, sí, sí, ya, quiero comer. Y le pide algo que en ese momento él no podía, no podía conseguir. Y le dice, quiero comer dos pejerreyes. Agarra, se mete la mata al coxillo y saca los dos pejerreyes fresquecitos así, temblando. Agarra, se los prepara y le da de comer. Y San Francisco Solano se curó por arte de mano. Y así, hasta que un día, él estaba, él estaba en su habitación, que era pobrísima su habitación. Apenas tenía un silloncito viejo, con los fierros oxidados, una mesita, una tarima. Y de cabecera, ¿saben qué tenía? Una piedra. Esa era su cabecera. Ese era todo su cuarto. De repente tocan la puerta, y él dice, ¿quién? Y una voz que es humbrosa, que dice, por favor, Frank Gómez, usted me tiene que salvar, usted me tiene que salvar, me estoy muriendo de hambre, mi familia se muere de hambre, ya no tenemos que comer, no hay negocio. Y eran, ¿sabe qué? Era un español que hace poco había llegado a Perú, y cuando ellos venían, se dedicaban solamente al comercio. Y le dice, pero, pero yo, ¿qué te puedo dar? Necesito, le dice, cuatrocientos pesos, para levantar mi negocio. Pero mira, 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 cómo está esta habitación, ¿crees que pueda tener yo cuatrocientos pesos acá? No sé, pero usted me tiene que dar. Hermano, tenga mucha fe. Y comienza a mirar su habitación así, todo calato, la ventana que se cae. Cuando de repente, un alacrán se iba por la ventana, así por el marco de la ventana, él agarra un papel, arranca un papel, agarra el alacrán, y le dice, hermano, llévate esta joya, y me la devuelves en seis meses. Él agarró la joya, y se fue. Y se fue al primer de esos joyeros que se empeñan las cosas y que te cobran como judío, se fue. ¡Uy! Cuando lo abrió, era un alacrán que estaba, el alacrán era una esmeralda engarzada en un oro fino, la cabeza era un diamante con dos ojos de rubí. El joyero le dijo, ¡Te doy dos mil pesos! No, señor, le dijo, yo solo quiero cuatrocientos y se lo devuelvo en seis meses. Y así fue. Se lo devolvió en seis meses, fue, y se lo entregó a cien, vueltito en el periódico, se lo entregó a Fray Gómez. Muchas gracias, hermano. Le salgó usted. Fue cuando él abre, él abre el alacrán vivo y le dijo, gracias, hermano, ve con Dios y que Dios te bendiga. Y así terminó ese cuento. Muchas gracias. Muchas gracias para la señora Delia Palomero.